Y la clave para hacer ese sonido con los 808 es... No tenía taladro, esto es para poner tornillos. Hola y bienvenido a Quokka Productions, yo soy Quokka y hoy vamos a hacer un beat de drill con instrumentos VST gratuitos. Valen tanto como para Ableton como para cualquier DAO. He estado investigando y he visto que muchos recomendaban el creepy piano, pero es que a mí no me gusta. Te lo enseño para que decidas tú mismo, pero vamos, que yo he elegido otro. Ok, es este de aquí y sí que es cierto que tienen un montón de presets. Que no digo que esté mal, pero es que no me inspiraba. Mira tú. Para hacer el piano he usado mi querido Hybrid Kits. Kits, Hybrid Kits, Hybrid Kits, Hybrid Kits, Hybrid S. Que ya expliqué cómo conseguirlo aquí, del pack Complete Star de Native Instruments. En este pack se incluyen tres librerías y las tres las voy a utilizar para este beat. El que he escogido es el Emotional Piano, que está dentro de los pianos acústicos, hay un montón. Y luego veis que el sonido final se genera a partir de la mezcla de dos sonidos. Y tú puedes decir en qué proporción va cada uno. Por ejemplo, que suene más Emotional Piano. Que suene más Modern Pop. 50-50. Ni para ti ni para mí. Para la melodía y los acordes tampoco hay mucha historia. Básicamente ponte a hacer acordes menores y ya. Para hacer un acorde menor seleccione una nota, por ejemplo este Mi. Y cuenta tres notas hacia la derecha. Una, dos y tres. Y tenemos Mi y Sol. Y de aquí cuenta cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos Mi, Sol, Si. Y esto es un acorde menor. Y esto lo puedes aplicar con cualquier nota. Por ejemplo, Do. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Es. Ahora, ciñete a una tonalidad que si no sonará rayos. Yo he hecho esta secuencia. Tenemos el BPM a 141, que no lo había dicho. Y con el mismo piano en otra pista, con las mismas notas, he hecho los acordes. Muy fácil. Para darle un poco más de rollo viejo roto, he usado este plugin que es la clave. Es el Vinyl de Isotope. Es una nueva versión y la verdad es que se sale. Lo que hago es bajar el polvo, el ruido este. Y subir un poco el Warp, que es como la deformidad. Y con esto ya suena diferente. Y sigue utilizando una herramienta que no es gratuita, que es el Shaper Box. Con este preset de Reverse, para que haya momentos en el que vaya hacia atrás. Y que dé este efecto. Pero realmente, este efecto tal cual lo puedes hacer de la siguiente manera. Duplica la pista. La congelas. La congelate. Y aplanas. Y con esto tenemos la onda. Y lo que hay que hacer es seleccionar la zona que tú quieras y le das al botón R. Y se revierte. Y simplemente es cuestión de mezclar las dos pistas. Pero, ¿te has suscrito? Anda. Me ha apetecido darle una textura que le dé como inquietud. Así que he escogido el preset de Chrome Lights. De Ethereal Earth. Mira, como no me den el first por estos vídeos. También del Complete Star. Y haciendo exactamente los mismos acordes que el piano. Y en los beats de Drill también suele rondar por allí algún sinte. Que potencie esa sensación mal rollera. Y he elegido este de Analog Dreams. Arcadia. Que solamente hace el primer acorde. Otra cosa que aparece mucho en las instrumentales de Drill son los coros. Voces humanas. Y he encontrado dos que son interesantes. Uno es el Virgin Chor. 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 Virgin Chor. En el que aparte del ataque y el release. Puedes seleccionar la letra que dice. Falta la O y la U. Pero acepto. Y puedes secuenciar en qué tiempo dice qué vocal. Genial. Y el siguiente es la sonatina Chor. Chor. De sonatina orquestra. Que puedes elegir entre un coro masculino o femenino de ambos. Que están muy buenos los dos. Pero conforme estaba quedando la instrumental. Pues he elegido este último porque me pegaba más. En un momento te explico cómo se hacen los slides. De los 808 típicos del Drill. Pero antes vamos con los Drums. El kick sin más tiene que ser potente. Y normalmente que pegue bien fuerte en el primer tiempo. Dejar espacio e ir haciendo algún roll promedio. Como veis por aquí. Ahora te lo enseño. El escenar está formado por dos sonidos. Que juntos hacen esto. Y algo curioso es que muchas veces. No siempre. Ponen la caja en el 3 y en el 8. Es decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diferencia del trap. El Hi-Hat Trull es de súper agudo. Y siguiendo el patrón de cochea con puntillo. O sea. Cha, 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 cha. Te lo pongo que lo vas a entender mejor. Haciendo algunos adornos. Y además he metido algunos rolls y percusiones para dar algo de vidilla. Crash. Con un poquito de delay. Vamos a escuchar todos los Drums. Ahora sí. Los 8-0-8. Los 8-0-8 aparte de estar súper mega distorsionadísimos. Suelen hacer slides. ¿Qué es esto? Y la clave para hacer ese sonido con los 8-0-8 es la siguiente. Suscríbete. Lo primero es que sea un sonido de 8-0-8 súper largo. Porque vas a querer jugar con la nota. Y cuanto más agudo sea más corto será. Entonces necesitas que sea largo. Y para hacer este slide te vas a Control. Y seleccionas Glide. Normalmente está en Off. Puede ser portamento o Glide. Le das a Glide. Y ajustas el tiempo. En 50 ya está bien. Para mí. Lo siguiente es poner una nota larga. Larga. Y en mitad poner otra corta arriba. O más larga. Lo que tú quieras. Normalmente funcionan con octavas. O sea de Fa sostenido a Fa sostenido siguiente. Y a nivel de notas y ritmo es bastante sencillo. Normalmente siguen el patrón del kick. Y siguiendo prácticamente la misma nota. Variando muy poquito. Y para cohesionar un poquito todo el beat. He tenido que añadir diferentes efectos. Para dar un poquito de vidilla. Y que las transiciones entre secciones funcionen mejor. Como este. Sonido de vinilo. Sirenas. Espadas. Y a ver cómo queda todo. Y a ver cómo queda todo lo que 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 queda